Música Primero nací tan lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. Más tarde, las cartas de pulso febril, mintiendo que no, curando que sí. Romance de barrio con amor y amor, primero un querer, después un dolor. Por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos pagar los dos. Hoy estarás despreciándome tal vez sin pensar, que lamento al no poder detener el dolor de no saber o lo evitar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho me llegó, lo matí sin pensar que en el rincón de la Dios que descubrió el lado de mi corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegade para ti, que me vienes en olvidar. Música Fue porque sí que el despecho me llegó, lo matí sin pensar que en el rincón de la Dios que al no poder detener el dolor de no saber o lo evitar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho me llegó, lo matí sin pensar que en el rincón de la Dios que al no poder detener el dolor de no saber o lo evitar. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegade para ti, que me vienes en olvidar. Fue porque sí que el despecho me llegó. ¡Gracias! 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 Hoy se ve en tu mirada como viejas de bandoneona Que no han podido borrarla del corazón Solo se creó en tu piel el rumor de una canción Y en otro brazo se olvida todo su amor Eran otros besos aquellos de risas y emoción Iluminaban mis sueños de tu pasión Bajo la lluvia de enero juramos eterno amor Mientras mi vida seguía al alrededor Mientras mi vida seguía al alrededor Mientras mi vida seguía al alrededor